Se explica con detalle el maravilloso mandamiento del Señor, si te hieren una mejilla ofrece también la otra. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Comenzamos. Ese maravilloso mandamiento del Señor, de quien te hiera una mejilla ofrece también la otra, realmente es una de las partes del Evangelio más difíciles de llevar a cabo. Pero realmente en lo difícil está lo sublime por alcanzarlo. Vamos a ver con estas palabras llenas de sabiduría cómo realmente sucede así, porque ningún bien puede venir del agravio entre dos personas. Pero el Señor ha mandado que cualquiera de vosotros que se ha llevado ante un juez debido a que vuestro prójimo se sienta agraviado en contra de vosotros, a que le deis a vuestro prójimo todo lo que os pida en su agravio contra vosotros o en otras palabras. Él os ha mandado a que no os defendáis a vosotros mismos. El Señor os ha mandado así, sino que os sometáis a las demandas del agravio de vuestro prójimo en contra vuestra. Y si os sometéis a las demandas del agravio en contra de vosotros, entonces no estáis onajados con ellos. Y si dais lo que vuestro prójimo os pide, entonces habéis detenido la causa del enojo que vuestro prójimo tiene en vuestra contra. Y si sois golpeados o golpeadas por vuestro prójimo y le devolvéis el golpe, entonces estáis enojados cuando le devolvéis el golpe. Y en su enojo, él nuevamente volverá y os golpeará. Y entonces la ira de ambos crecerá y causará que ambos pequéis en mayor medida ante Dios. Y esta ira puede ir creciendo y escalando e incluso llegar a cometer el pecado más grave ante Dios, es decir, el asesinato. Por consiguiente, el Señor nos ha mandado a volver la otra mejilla para que vuestro prójimo en su ira pueda golpearos otra vez. Pero vosotros no os enojaréis ni le devolveréis el golpe. Y cuando le hayáis ofrecido ambas mejillas para que pueda golpearlas, entonces el propósito de su ira podría ser satisfecho y ambas vidas podrían salvarse, es decir, la de vuestro adversario y la vuestra propia. Y el Señor os ha mandado diciendo, más sea que yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, este mandamiento que Él nos ha dado no puede haber sido dado con más claridad que con la que el Señor nos ha hablado. He aquí, se nos ha mandado a amarnos los unos a los otros, a pesar de lo que se nos pueda haber hecho. Pues no somos todos hermanos y hermanas que pertenecen al mismo Padre quien nos ha creado. ¿Y acaso el Padre no nos ama a cada uno de nosotros por igual? Sí, yo sé que el Padre nos ama a cada uno de nosotros por igual, porque Él no hace acepción de personas y ama tanto al pecador como al profeta y Él ama a todos sus hijos e hijas por igual. Y se nos ha mandado que hagamos el bien en todas las situaciones y que amemos a nuestros enemigos tanto como a nuestros amigos. Y es fácil amar a nuestros amigos, pues hasta el más malvado de entre nosotros ama a sus amigos y odia a sus enemigos. Sin embargo, un juicio seguro sobre la rectitud de un hombre o mujer no está en cómo ellos amen a sus amigos, sino en cómo ellos amen y traten a sus enemigos, que es lo difícil de hacer. Y si hay alguno de entre nosotros que odia a alguien, entonces ¿qué recompensa tenéis cuando amáis a vuestros amigos? Porque vosotros también seréis amados por vuestros amigos y esta es vuestra recompensa. Pero cuando amáis a vuestros enemigos, ellos no os devolverán este amor, sino que Dios el Padre os dará vuestra recompensa. Hasta aquí esta maravillosa reflexión. Que deseo con todo mi corazón y con toda mi alma que la anexionéis a vuestro espíritu. Porque realmente es la ley del Evangelio puro la que nos hará y permitirá a Dios el Padre ubicarnos en las moradas eternas. Es decir, en los mundos de gloria que Él tiene preparados para nosotros y nosotras. Pero es cierto que si no sabemos adaptarnos a su Evangelio sagrado, que es la medida y el estándar por el cual se viven en las moradas eternas, de ninguna manera podremos entrar en sus reinos a vivir. Porque crearíamos toda clase de contención y problemas en esos mundos de gloria y de perfección. Es por ello que el Evangelio, mucha gente solo le conviene seguir lo que le es fácil de seguir. Pero realmente hay que seguirlo literalmente todo, aunque cree conflicto en nuestro interior y nos quede un gran sinsabor de boca cuando no devolvemos el mal por el mal. Ahí está la dificultad de seguir el santo sublime e iluminado Evangelio. Pero detrás de éste de poner la mejilla al que te ha golpeado primero la otra mejilla, en esa dificultad hay detrás un maravilloso mandamiento de salvación. Un premio insuperable que ningún hombre o ninguna mujer de este mundo nunca nos podrá ofrecer. Porque lo que nos ofrece Dios es la vida eterna. Gracias por ver. Gracias por divulgar estas palabras de sabiduría que desvelan el verdadero sentido del mandamiento al que te hiera la mejilla. Ponle también la otra. Todopoderoso Eterno Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias porque nos has llamado a la existencia y aún deseas para nosotros aún la vida eterna. Amén. Gracias. Gracias.